Música 9 de la mañana en punto y aquí comienza su cita que tiene con mi parque, tu casa, la cita que tienen para que se informen, para que conversemos delicioso sobre todo lo que tiene relacionado con hoy, vamos a hablar de la calidad del aire, vamos a hablar que es el tema de la vida saludable frente a esto, vamos a conversar delicioso porque ustedes saben que nos pueden llamar y así podemos dialogar delicioso, hoy me acompaña Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Manu, buenos días, qué rico, a mí me invitan a mi parque, tu casa, llego a qué rico, vamos a conectar con la naturaleza y sobre todo esos temas que traemos hoy acerca de la contaminación ambiental, esas enfermedades respiratorias que a veces están ahí en el ambiente y como que no las percibimos, hoy tenemos especialistas, vamos a hacer ejercicios en vivo y vamos a disfrutar esta mañana con todos ustedes, ¿cuál es la invitación? Para que vengan también al parque y hagan parte de este espacio, estamos en la carrera 43F, número 1860, así que si ustedes quieren acercarse, aquí estamos todas las mañanas de 9 a 10, bueno yo estoy normalmente los martes porque Cata está haciendo otras cosas, pero ustedes siempre están a esta hora aquí en mi parque, tu casa. Así es, de lunes a viernes 9 de la mañana en mi parque, tu casa y ya está habilitada la línea 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, para que pasemos delicioso el día de hoy que es martes, ya saben, enfermedad respiratoria, vamos a hacer terapia y también vamos a tener actividad física frente a este tema. Recuerden que tenemos el sorteo del picnic, lunes que ya lo tuvimos ayer, martes hoy, mañana miércoles, las llamadas que recibamos pueden participar, dos pases dobles para que vengan el viernes y realicemos en directo un picnic sabroso que vamos a tener aquí en mi parque, tu casa. Bueno, yo no me lo voy a perder, yo voy a estar así sea por aquí a un ladito, pero qué rico, qué rico ver ese picnic maravilloso que van a hacer aquí en mi parque, tu casa. Y qué tal si iniciamos el programa de hoy, Manu, contándole a la gente cómo se mide la calidad del aire en Medellín, porque será nuestro primer tema y vamos a estar conversando acerca de esa calidad del aire que tenemos en nuestra ciudad. Claro que sí, entonces invitamos a nuestra neumóloga, adelante Claudia, entonces Claudia Patricia Díaz Bosa, médica internista, neumóloga, especialista a la Universidad de Cartagena y la Universidad de La Sabana y miembro de la Junta Nacional de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mi parque, tu casa se acomoda. Se queda bueno, como que eso, qué maravilla. Después de tanta paraferta. Pero que es esta profesión, pues, esta profesional que tenemos acá. Maravilloso. ¿Habías venido acá al Canal Parque Telemedellín? Había venido a Telemedellín, pero este espacio es maravilloso y es la primera vez que lo compartí, creo que me parece muy acorde con el tema que vamos a tratar. Claudia, ese acento tuyo de maravilloso, ¿de qué parte? Bueno, orgullosamente soy de la costa colombiana, soy cartagenera, pero hace 10 años soy una hija adoptiva. Yo de Medellín, feliz de estar aquí. ¿Y tú me creerías que yo soy de Barranquilla? No, no te creo. De nacimiento, sí. O sea, que estás siempre en las fiestas. Sí, de Barranquilla. Sí, yo nací en Barranquilla, pero bueno, he vivido toda mi vida en Medellín. Bueno, yo también tengo que contarles algo. A ver. Yo nací en Medellín, pero fui criada en Santa Marta. Ah, bienvenida. Así que ahí tenemos que hablar. Así que lo que les consta, podemos hacer carnaval. Sí, o sea, a los nueve meses me llevaron para Santa Marta hasta los 14 años, algo así. Así que toda mi infancia fue en Santa Marta, en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta presente acá también. La influencia. Y el director de Tiramita, imagínense. Bueno, vamos a hablar entonces con la doctora Claudia Patricia Díaz, como les decíamos, sobre las enfermedades respiratorias. Contémosle un poquito a nuestros televidentes, ¿cuáles son esas enfermedades respiratorias que normalmente se están padeciendo en este momento a causa de la contaminación? Bueno, aparte de las enfermedades infecciosas respiratorias, que son un pico ahora sobre todo con esto del boom de la noticia del coronavirus, las infecciosas siempre han estado presentes, sobre todo en algunos picos del año. Pero las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes y sobre todo en Antioquia, porque tienen una alta prevalencia, son la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma. Son definitivamente las que llevan la punta de flecha en enfermedades respiratorias prevalentes en Antioquia. Pero si hablamos de calidad del aire y estamos viviendo, ya sabemos que el medirín se presenta dos veces en el año, ¿cierto?, en marzo y en noviembre. ¿Qué es la contaminación ambiental que estamos viviendo en este momento para que las personas entiendan cómo se vienen y cómo se presentan frente a las enfermedades que ya mencionaste? Ok, lo primero que tenemos que señalar acá es la forma como estamos ubicados, como está ubicada la ciudad, que todos sabemos está en un valle, y el desecho de los productos, de los automóviles, de los motores diésel, incluso de combustible de biomasa, se elimina en forma vertical. Sí. Entonces, cuando la atmósfera está densa, no permite que haya una eliminación vertical. Entonces, hay épocas, obviamente, en donde esto es peor. Si hay mucho verano, porque hay más volatilidad de algunas sustancias. Si hay mucho invierno, porque la atmósfera no permite que se libere todas estas partículas de desecho que contaminan el ambiente. Entonces, hablando de contaminación, todo esto afecta a la salud del individuo. Somos un valle y tenemos dos paredes que son las montañas y que no permiten que esto pueda salir. ¿Se podría decir que en tiempo real se puede ver cómo está la calidad del aire en la ciudad? Sí, por supuesto. Hay unos filtros ubicados específicamente en zonas estratégicas de la ciudad. Y eso es absolutamente importante, porque no hay que esperar a que nos digan que hay alerta o cómo está el aire en mi comunidad, sino que yo directamente puedo ir a una página de Internet muy fácil. ¿Cuál es esa página? Tú entras como índice de contaminación ambiental. Sí. Las siglas son I-C-A, ICA. Listo, lo vamos a ver ahora. Ahí está la página. La estamos viendo. ¿Qué vemos en esta imagen? Ok, entonces lo que hacemos es que ponemos la ciudad que nos interesa, en este caso Medellín. El ICA se basa en un sistema de clasificación de la contaminación que va por números y por colores. A ver, para eso hay que entender que las partículas más dañinas para la salud tienen de 10, o 2.5 micras de diámetro aerodinámico. Entonces, cuando se habla de PM10 y de PM2.5, esas partículas son las que estamos midiendo. Sí, pero el ICA además está midiendo los desechos de los combustibles, por ejemplo, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbón. Entonces, basado en eso, se hace una medición con estos filtros que les digo, estratégicamente ubicados, y eso permite hacer una clasificación por colores del riesgo que tenemos. Y además que eso se ve en los monitores que tenemos, que está alrededor, que los que se pueden ver son de 22 monitores que vemos para ver la calidad del aire. Y ahí veíamos los colores, lo que representa el amarillo, lo que representa el verde y cuando representa el naranja, que es cuando entramos en ese estado crítico. ¿Podríamos hablar de lo que significan estos colores? Claro, claro. Entonces, los colores van directamente con la cantidad de, o sea, con los microgramos que hay de estas partículas que hacen daño en un metro cúbico de aire. Entonces, lo ideal, o no, bueno, lo que se considera que no es dañino, que está en verde, es lo que está por debajo de 50. Entonces, cuando se detectan menos de 50 microgramos de estas partículas pequeñas, ya sea de 10 o de 5, o de 2.5 micras de diámetro, se considera que estamos en un estado verde y estamos bien. Entonces, se dice verde, buena, sin riesgo, la amarilla es moderada, naranja es dañina para grupos sensibles, o sea, niños, adultos mayores, mujeres en embarazo. Por eso, ahí es cuando decimos, no pueden salir a las calles a hacer alguna actividad física. A mí se me ocurre entonces aquí una pregunta, cuando hablamos de placa ambiental, es porque estamos en esos niveles, porque tenemos que mejorar la calidad del aire en la ciudad. Cuando se dispara el naranja, pero acuérdense que puede dispararse o por partículas de tamaño pequeño o por gases también. Entonces, se puede disparar porque hay exceso de gases contaminantes en el ambiente y ahí es donde más importancia cobra el rodamiento de los motores diésel. Pero recordemos que estamos en un estado de prevención, o sea, Medellín se ha caracterizado y se ha mostrado a nivel nacional por ser una ciudad que tiene los artefactos y los implementos para poder medir la calidad del aire en la ciudad. Claro, tenemos un valle y eso hace que nosotros estemos más pendientes de lo que sucede en la calidad del aire. Como que somos más vulnerables, puede ser. Sí, pero lo interesante de eso es que Medellín va adelante, va un paso más adelante. Entonces, lo que hacemos es que ya sabemos y somos conscientes que tenemos dos episodios en el año. Entonces, ya no nos coge como desprevenidos, sino que por eso hacemos el estado de prevención en el que actualmente estamos y por eso hay pico y placa ambiental, que es para prevenir que lleguemos al estado naranja, que es el crítico, el rojo. ¿Alguna vez hemos estado en rojo aquí en la ciudad de Medellín? No que yo conozca, pero hay ciudades, por ejemplo en Asia, que tienen niveles de contaminación muy altos y llegan incluso a valores de 300 y 400. Son casos especiales y por eso hay ciudades en donde incluso las personas pueden tener EPOC sin haber fumado, estar expuestos a... Yo pienso que hay dos cosas grandes. Unas son las que las medidas gubernamentales y otras cosas son de las que más vamos a hablar acá, creo, lo que puedes hacer tú por tu salud. Claro, esa es la idea y la iniciativa que tenemos hoy en Mi Parque, Tu Casa, contarle a la gente qué hacer para precisamente evitar este tipo de afecciones. ¿Y qué tal si vemos cómo se mide la calidad del aire aquí en la ciudad? Aquí les preparamos la siguiente nota. La favorabilidad o la afectación de la calidad del aire en Medellín determina las medidas que el área metropolitana del Valle de Aburrá establecen dos veces al año, según los sistemas de medición de las condiciones del aire implementados por el sistema de alertas tempranas CIATA para la región. El estado de prevención en materia de calidad del aire para el territorio metropolitano, que rige desde el 10 de febrero hasta el 4 de abril de 2020, evidencia la afectación a la calidad del aire a raíz de los incendios forestales en el sur del país y basados en el periodo de transición entre la temporada seca y la de lluvias. Para tal fin, el CIATA cuenta con diferentes mecanismos de medición, por ejemplo, las estaciones automáticas que monitorean distintos contaminantes como ozono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, BM-10, entre otros. Y con la información que generan, se fortalecen las investigaciones relacionadas con los episodios críticos, así como la toma de decisiones durante emergencias atmosféricas. Bien, ahí veíamos cómo se puede medir la calidad del aire que tenemos en nuestra ciudad, pero a esa hora nos trasladamos a otro de los sets que tenemos acá en Mi Parque, Tu Casa, para saludar a Susana Quintero, terapeuta respiratoria. Sí. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estábamos hablando y ahorita la neumóloga nos explicaba algunas de las enfermedades y cómo se comporta la ciudad cuando tenemos estos estados de contaminación ambiental, pero entonces el método o la respiración que debemos tener, muchas veces vemos personas con tapabocas porque tenemos, y esto es lo más común, ¿cierto? Sí. ¿Realmente podríamos decir que esto sirve? No, realmente para la contaminación no, para la contaminación lo que deberíamos utilizar es la N95, que es la que tiene más filtro. Que es otro tipo de tapabocas. Es otro tipo de tapabocas porque tiene mayor filtro, o sea, impide que las partículas de menor calibre ingresen a la vía aérea. Bueno, Susana, una pregunta, ¿por qué dices que este tapabocas tan delgado no sirve? Hay muchas personas mayores, incluso, muy dadas a utilizar este tipo de tapabocas porque creen que están evitando precisamente algún contagio, problemas de tipo respiratorio. Lo que pasa es que este tipo de tapabocas permiten o impiden más bien el paso de las partículas de gran calibre, o sea, el estornudo, la tos o tipo de cosas así, ¿cierto? Ah, ok. Pero la parte de la contaminación no nos sirve porque son tan pequeñas las partículas que el que no sirve es este. Este es más grueso, tiene varios filtros que impiden ese paso de las partículas. Entonces, para que seamos abiertos y sinceros, si yo me pongo esto y estoy todo el día con él, no me va a servir. O sea, esto no me sirve para... ¿En tema de contaminación? En tema de contaminación no me va a servir. Pero si yo tengo una gripa, impresionante que en este momento me está acabando con la existencia que yo digo, no puedo con la tos, no puedo con la... Nos puede servir. Nos puede servir. Nos puede servir y hay que cambiarlo constantemente porque el estornudo, las partículas van a quedar ahí, entonces no estás haciendo nada. Pero si es frente a la contaminación, este los podemos hacer, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, doctora, nos quería hacer una intervención. Sí, es importante aclarar que los tapabocas comunes y corrientes como el que tienes acá, permite el paso de partículas de gran tamaño, por lo tanto, para micropartículas no sirve. Y para protegernos de la contaminación, realmente el N95, que así se consigue, que es el otro que tienes allá, es el que evita que pasen las micropartículas. Es importante saber... Me voy a trasladar para donde la doctora para que podamos conversar allá. Que estos tapabocas tienen una vida media y lo ideal es que diario estén cambiando. Entonces, esto, por ejemplo, si tú estás estornudando o toses, no va a contaminar a los demás y van a quedar retenidas las secreciones allí. Sobre todo cuando estamos en el trabajo que tenemos, estamos en el trabajo y vemos que el otro nos estornuda al lado y más cuando estamos en esos lugares cerrados con el aire y todo. Entonces, este nos puede servir para... Los fluidos. Para los fluidos. ¿Las características de ese? Bueno, básicamente es que se consigue muy fácilmente. Es importante. Hemos visto muchos memes acerca de lo mal que las personas se colocan en los tapabocas, pero no es una cuestión de chiste. Es importante saber que para nadie quien no esté familiarizado con esto no es fácil. Esto tiene una parte metálica en la parte superior que va adherida a la nariz para que adopte la forma de la nariz y efectivamente no permita que los fluidos se escapen. Y esto se coloca detrás de las orejas. Los N95 son un poco más incómodos y por eso las personas prefieren ignorarlos, pero definitivamente son los que sí protegen, sobre todo cuando estamos en alerta naranja y vamos a salir al medio ambiente. Ok, aquí lo tengo. Recuerda, si tiene gripa, lo pueden utilizar. Y este para la contabilidad. Y, doctora, muchas gracias por esta explicación, además porque es súper válido. Además que vemos muchas personas en la calle haciendo alguna actividad física con este. No, y a veces se colocan dos. Dos tapabocas. Doble tapabocas pensando que con eso realmente no cubre. Ahora, ninguno de los dos puede ser garantía de protección contra los gases. Esto es para material particulado. Pero, por ejemplo, si el monóxido de carbono está en niveles altos, estoy en una zona con muchos automóviles rodando o en una zona que no tiene fuga de aire, que no hay circulación del aire, ninguno me sirve. Realmente los gases... Súper claro el tema de los tapabocas, que es muy normal que uno vea ahora en la calle. Dos sesenta y ocho sesenta cero sesenta treinta y tres es nuestra línea telefónica para las personas que están en casa y de pronto quieran participar sobre este tema que tratamos hoy acerca de la contaminación ambiental. Vamos a hacer precisamente con Susana Saldarriaga ejercicios respiratorios para las personas que sufren EPOC, que sufren asma. Y yo veo que has traído por aquí dos elementos. Tenemos aquí unos globos, unas bombas que conocemos y este guante. Cuéntanos un poquito, una persona que tenga problemas de tipo respiratorio, ¿cómo puede ayudarse con esos elementos? Lo que la doctora ahorita estaba mencionando, la EPOC es una enfermedad obstructiva, igual que la asma, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hablar o lo que vamos a tratar son enfermedades o técnicas en las cuales tengamos que sacar el aire en su mayor, o sea, lo largo, 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 largo de la bota del aire. Entonces tenemos varias técnicas. Tenemos la del burbujeo, que la podríamos hacer con un pitillo en la casa, un vasito de agua, hasta la mitad, un poquito menos de la mitad, y lo que vamos a hacer es soplar con labios fruncidos. Entonces vamos a tomar el aire por la nariz profundo y hacemos burbujitas. Hasta que se nos acabe el aire. Hasta que se nos acabe el aire. ¿Y para qué nos sirve eso? Las enfermedades obstructivas lo que impiden es la salida del aire. Entonces, al tener un diámetro tan pequeño o tener los labios fruncidos, permitimos que el aire que están reteniendo dentro de sus pulmones salga con mayor facilidad. O sea, es ejercitar. Es ejercitar. Susana, una pregunta. ¿A una persona que no padezca ningún tipo de enfermedad respiratoria, también es conveniente que practique ese tipo de ejercicio? Sí, también lo puede hacer. Igual también hay otras técnicas, que es el de control de la respiración, que se complementan con esos labios fruncidos. ¿Cómo? ¿Cómo es ese? Bueno, lo que uno debe hacer, tenemos dos. Yo, yo también lo voy a hacer, a ver. Tenemos dos. Yo, yo, yo también. Respiración diafragmática y abdominal. Sí. Lo que vamos a hacer es que en la abdominal vamos a tomar aire profundo por la nariz, mientras lo inflamos, mientras tomamos, perdón, el aire, inflamos el abdomen. Entonces, y lo botamos despacio por la boca, labios fruncidos. Lo máximo. Volvemos y lo hacemos. Botamos. O sea, debe ser, la respiración debe ser muy profunda. Debe ser profunda. ¿Y cuando vaya a exhalar debe ser muy lento o puede ser? Largo, largo, puede ser lento. Listo. Lo importante es que sea lento para que no vaya a ser algo turbio. O sea, no empiezo. ¿Cuántas veces? Y yo siempre... Lo podemos hacer las veces que queramos. Susana, yo siempre he querido hacer una pregunta. Ojalá en ambientes así. ¿Por qué hay que botarlo por la boca? ¿Por qué hay que botarlo por la boca? Porque es el diámetro específico, como si fuera de los bronquios. O sea, la idea de las enfermedades obstructivas es que ellos tienen un diámetro muy delgado porque están inflamadas. Entonces, lo que hay que hacer es similar al diámetro de la boca. O sea, tiene su razón de ser. Sí, eso tiene un punto que son puntos de presiones iguales. Ahí permitimos que el aire salga o intente salir lo máximo que pueda. Listo. ¿Qué tal si lo repetimos? Y yo los invito al picnic. Vamos. Usted lo van repitiendo, lo van haciendo. Recuerden que se pueden inscribir al picnic que tenemos, que vamos a tener este viernes. Solamente tienen que hacer es llamar. 268-6033 y decir, hola, Manuela, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Quiero participar en el picnic. Así que 268-6033 para que nos llamen y se comuniquen con las invitadas. Por si usted tiene alguna duda en casa, cualquier pregunta que quieran hacer es válida. Entonces, después de estas prácticas de hacer las burbujas, de hacer esta, además porque esta lo puedes hacer en cualquier parte, en cualquier momento. Y relaja, ahí más relaja. Y aparte que yo creo que es un momento de meditación y para relajar que la gente va a parar en ese agite. ¿Qué otra práctica podemos realizar? Eso que acabamos de hacer lo podemos mezclar como peso. O sea, de pronto no tenemos pesas en la casa, pero arroz, dos botellas de agua, y las podemos combinar. Los pacientes que sufren EPOC o asma, cuando ya están muy crónicos, se hace al contrario. ¿Qué quiere decir al contrario? O sea, para ahorro de energía, porque ellos gastan mucha energía al respirar. ¿Cierto? Entonces, lo que hay que hacer es, mientras toman el aire, el tomar el aire es muy pesado para ellos. Entonces, tomamos el aire sin peso y ahora sí exhalamos y subimos. O sea, acá tenemos el peso. Botando el aire. Botando el aire. Porque la expiración, o sea, la bota del aire gasta menos energía que la inspiración, la toma del aire. Listo. Susana, me encanta esta explicación y ya tenemos que regresar para que nos sigas hablando de la terapia, porque ahora lo que vamos a hacer, Sandra, es hablar de la actividad física que podemos realizar en esos tiempos que tenemos la calidad del aire contaminada. Entonces, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenida. Y me perdonan para que desde ya sepan. Ella se llama Katherine Vanessa Amaya Medina, conocida como Coach Bugs, o sea, hueso en inglés. Y ella me dice, le digo yo, pero ¿cómo quieres que te diga? Katherine o Vanessa, no, huesos. Así me conoce todo el mundo, huesos. Entonces, pues, huesos, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias. ¿Cómo vas? Bien, bien. Ah, yo me hago por acá bajito. Yo me quedo aquí arriba para hablar con Katherine Vanessa. Bueno, ¿qué huesos entonces al final? Huesos, huesos. Para mí huesos es lo máximo que me pueden llamar hasta el momento. Y con ella, precisamente, vamos a hablar de la actividad física en entornos contaminados. ¿Cómo hacer ese tipo de actividad? Bien, actualmente, en la ciudad de Medellín, tenemos unas fases de alerta, como nos lo han explicado nuestras compañeras. Y de la misma manera, debemos estar controlando los horarios en los que se practica la actividad física. Todos los profesionales en el área deportiva, tenemos como ciertas recomendaciones que se pueden adaptar a los horarios laborales de las personas. Por ejemplo, la mayoría, lo más típico es que las personas actualmente trabajan en horarios desde 8 de la mañana en adelante. Entonces, se recomienda que sea en horarios antes del trabajo. ¿Por qué? Porque en horarios, por ejemplo, mediodía o 4 o 3 de la tarde, aparte de que el aire es un poco más pesado por el flujo de tránsito vehicular, por las contaminaciones de la parte industrial. Entonces, es mucho más difícil la práctica de actividad física actualmente. Se recomienda entre horarios antes del trabajo, si no tienes disponibilidad en unos horarios en la tarde o en las noches. Muy bien, vamos a hacer una pausa para recibir una llamada. Se comunica con nosotros Luz Dari Villa. Ella está en La Milagrosa. La saludamos. ¿Cómo estás, Luz Dari? Hola, bien, gracias a ustedes. Bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Quieres participar con nosotros de qué manera, Luz Dari? Para participar en el picnic, porfa. ¿En el picnic? Muy bien, o sea que quieres venir el viernes 28 de febrero a estar con nosotros aquí. Sí, así es. Perfecto. Listo, no puedes para que te puedas inscribir. ¿Listo? Dale, muchas gracias. Luz Dari, gracias por tu llamada. Recuerden, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros para que puedan participar en el tema del día o si no, para que se inscriban al picnic y pasemos delicioso este viernes. Bien, Huesos, ¿se puede decir que hay algunos ejercicios o algún entrenamiento que sea el indicado precisamente como para esta temporada que estamos viviendo con la calidad del aire? Bueno, si hablamos en temas de recursos, si queremos utilizar los espacios que tenemos en nuestra ciudad, lo bueno y lo positivo de la actividad física y el ejercicio es que se puede practicar en cualquier espacio, con cualquier medio, e inclusive sin ningún tipo de indumentaria. Entonces, ir a un parque, por ejemplo, es súper buena actividad, recomendable actividades de baile, al aire libre. En este momento estamos en un auge de actividades de rumba, de aeróbicos. Inclusive, el indoor cycling se ha expuesto a que sea afuera, out cycling. Entonces, por ejemplo, actividades que sean de aprovechamiento de espacios de la ciudad o ejercicios básicos como lo son sentadillas, dominadas de suelo, saltos a la cuerda, que son ejercicios básicos que no necesitan tanto acompañamiento de profesionales y que son muy comunes dentro del ámbito deportivo. ¿Podemos hacer uno en este momento? Claro que sí. Listo. A ver, ¿cuál es? Yo lo que veo es que no hay disculpas. No, no. Para hacer ejercicio. Estamos aquí preparados. Empecemos con uno para que nos preparemos, pero no hay disculpas. ¿Estás listo entonces? Entonces, hay un ejercicio que muchas personas creen que es inofensivo, pero necesita cierto aprendizaje que es la sentadilla. Sí. La sentadilla es un ejercicio que viene de nosotros desde hace muchísimos años, pero que a su vez ha evolucionado como nosotros. Entonces, vamos a aprender cuál es la postura de la sentadilla para que ustedes lo hagan en casa. Muy bien. Entonces, básicamente, primero necesitamos ubicar las piernas al ancho de la cadera, cada cadera es diferente. Sí. Los talones van a ir al ancho de la cadera, pero las puntas de pies van a desplazarse un poquito hacia afuera, formando una especie de V. Ok. Al bajar, vamos a ponernos o ubicar los brazos al frente para mantener la postura de nuestra espalda y vamos a ir a descender lo que más pueda bajar, la rodilla siempre hacia afuera y luego al ponerme voy a bajar los brazos. Ok. Si están iniciando, perfecto lo que hizo Sandra, que es buscar como una silla para que sea su límite, mientras que ya sí que puede progresar como a otro nivel, ya que es la sentadilla profunda. Exactamente. Porque la idea además es no traspasar la rodilla. Entonces hay un mito actualmente que es que las rodillas solamente pueden llegar a 90 y no pueden sobrepasar la punta de pies. Nuestra posición anatómica natural es estar normalmente inclusive sobrepasando la línea de los 90 grados. Entonces estaría correcto hacerlo así. Está correcto siempre y cuando mi cuerpo lo permita. Cada cuerpo anatómicamente tiene ciertas dificultades o características que impiden la sentadilla completa, por ejemplo. Listo. Entonces, sentadilla profunda que es la que tú haces, ¿cierto? Sentadilla media. A media. Media, que es con la silla, ¿cierto? Y cuántas repeticiones podríamos hacer para que las personas chequen en casa. Hay una ley básica que es la 3 de 15. Son tres rondas de 15 repeticiones. Una teoría que lleva muchísimos años en nuestro medio y que la pueden aplicar en casa. Listo. Tenemos llamada hasta ahora. Huesos desde Doris Mesa, desde Santa Lucía. Doris, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Estás juiciosa viendo mi parque, tu casa, de lunes a viernes? Sí, me gusta mucho. Listo. Qué bien. ¿Te ha gustado el tema del día? ¿Quieres hacerle alguna pregunta a alguna de nuestras invitadas? Así como pregunta, no, pues ya dijeron todo. ¿Cierto que está? Pues yo sufro como mucho de tos, como de po, de asma, no sé, todavía no me han... pues también me dicen que sufro de asma. Listo, pero Doris, ahorita más adelante vamos a seguir haciendo esos ejercicios, esas terapias que seguramente en tu casa las puedes hacer para ejercitar tus pulmones. Entonces lo que quieres es participar en el picnic, ¿cierto? Sí. Pero vas a venir en serio si te lo ganas. Sí. Para que comamos delicioso y conversemos acá bien rico el viernes. Sí. Listo, Eso está muy tentado, hermano. No, es que va a estar bueno, o sea, a mí el director, pues te digo que me lo prometió con toda. Doris, no cuelgues para que te inscribas y muchas gracias por tu llamada. Bueno, muchas gracias. Listo. Así como Doris, recuerden seguir marcando nuestra línea telefónica, el 268-6033, porque ustedes también pueden venir a participar de ese picnic. picnic lunes, martes, miércoles, en las inscripciones. Las inscripciones y ya el jueves vamos a decir quién es el ganador para que vengan el viernes. Muy bien. Bueno, huesos, a mí me cuesta decirle huesos. Claro, es que yo le dije lo mismo al principio, ¿cómo te voy a decir la idea de huesos? Pero huesos, ¿huesos? ¿Por qué huesos? Bien, cuando yo estaba en la selección Colombia de karate, yo tenía unos compañeros pues que su base típica de iniciación era crear un sobrenombre para los demás compañeros. Yo era la nueva, era la más delgada, la que medía unos 70, entonces era muy difícil como no destacar entre las otras chicas porque normalmente en karate, en Medellín yo era la más alta. Sí. Entonces era la más alta, la más flaca y básicamente decían ahí va un karate caminando con una flaca. Entonces yo dije... Pues te voy a decir que ahorita de huesos no tenés mucho porque le estás viendo los músculos. Entonces, como que fue acoplando ese sobrenombre, lo volví una marca personal, actualmente ese es el nombre que utilizo para mis usuarios, para las empresas, en los espacios, en mi cuenta, por ejemplo, de Instagram, ese es mi nombre, inclusive la gente no sabe ni cuál es mi nombre de verdad. Pero ¿sabes qué? Precisamente muchas veces lo que hacemos es tener ese reconocimiento, esa aprobación de las personas. Lo buscamos muchas veces. Lo buscamos muchas veces. Y tenemos una recomendación con esta cápsula de bienestar que nos trae la psicoterapeuta Shirley Estrada. Vamos a verla. Hola, buenos días, queridos televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Hoy quiero hablarles acerca de ese sentimiento que tenemos los seres humanos por querer ser reconocidos y aprobados por los demás. Y es que nos pasamos la vida haciendo cosas para agradar, para ser aprobados por las personas que están a nuestro alrededor. O por otro lado, también mantenemos una constante demanda y exigencia a las personas que conviven con nosotros para que nos den especialismo, nos hagan sentir bien o nos aprueben. Y esto se debe a que no tenemos amor propio, a que no tenemos ese reconocimiento de que somos amor y que no necesitamos que nadie nos apruebe. Así que la invitación para hoy es que hagas lo que te hace feliz, te pongas lo que te hace sentir bien sin esperar que nadie te apruebe. Y recuerda que eres amor. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa y están viendo el canal Parque Telemedellín Carrera 43F número 1860 y recuerden que nos pueden llamar 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y nos trasladamos a la Comuna 11 Laureles porque allí se encuentra Germán London. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Y con ese bozarrón que tenés, pues sí que mejor. Muy amable, muchas gracias. Tienes voz de locutor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable. No, no, para nada. Voz de señor ya quizás adulto. Muchas gracias. Ay, qué belleza. Germán, ¿tienes alguna pregunta del día con la neumóloga? Claro que sí, para la doctora la de los ojos lindos que estoy viendo en este momento en pantalla es una pregunta con todo respeto. Sí, es una dama encantadora, pero es con todo respeto obviamente. Muchas gracias. Así lo sentimos, tranquilo. Muchas gracias. mira, quisiera saber relacionado con los aires acondicionados, ¿ya? Ahora, pues obviamente a veces en nuestras oficinas lo manejamos, pero también en los vehículos. Yo tengo entendido que en el vehículo se almacena el dispositivo que es el que de alguna manera u otra nos brinda ese aire, ese confort, pero eso está almacenado imagino que también arroja partículas. ¿Qué me podrías aconsejar o qué autor me podría dar como para ese manejo? No sé si los televidentes también que nos están escuchando podrían prestarle un poco de atención a esa respuesta. Muy amable doctora, muchas gracias. Así será Germán, interesante la pregunta que plantea a esta hora nuestro televidente. ¿Qué podemos decir? Primero gracias Germán, hermoso, por esa flor. Segundo, voy a pasar la pregunta a mi mecánico. No, pero me gusta mucho el tema porque estamos hablando de algo que no tenemos generalmente en cuenta. Hablamos de la contaminación ambiental, pero no nos damos cuenta que en nuestras casas y en nuestras oficinas también hay cosas que generan contaminación. Los muebles de madera prensada, por ejemplo, las velas que liberan, esas velas perfumadas que a las mujeres tanto nos gustan, que liberan benzeno y todas esas cosas, eso también puede hacer daño. Y los aires acondicionados son un punto importante. En las oficinas y en las casas es importante el mantenimiento. Las partículas de polvo que se acumulan en los filtros de aire acondicionado almacenan un hongo muy conocido que se llama el aspergillus y el aspergillus da síntomas de enfermedad respiratoria crónica similar al asma o pacientes que recurrentemente están teniendo tos o síntomas bronquiales y puede ser porque en la oficina o en la casa el aire acondicionado está acumulando hongo y material particulado que hace daño y en los automóviles sin ser yo experta en temas de mecánica obviamente también a veces se circula el aire de fuera hacia adentro que eso es una forma también de contaminación que ocurre en un espacio muy cerrado y otras veces el mismo aire acondicionado cuando los filtros y el mantenimiento no es el adecuado sí pueden producir daño pero dice usted escojo entre el aire acondicionado a mi automóvil o la contaminación de la calle por eso es importante saber yo diría que debe ser una actividad de la mañana yo indagar cómo está el aire el ambiente hoy hablando por ejemplo del ejercicio para los pacientes ya enfermos o diagnosticados de asma o de POC es muy importante saber qué nivel de contaminación hay en ese día que van a hacer ejercicio para saber qué cosas adicionales deben hacer si ese día deben inhalarse más de lo habitual eso obviamente debe ser comentado con su médico tratante o si deben hacer alguna cosa especial si la contaminación está en altos niveles o incluso mejor quedarse en casa como bien nos dijo Huesos que me encantó ese nombre y hacer ejercicio en casa porque no hay excusas para hacer actividad en casa pero qué sintomatología va acompañada con eso es decir a veces no nos percatamos tiene que ser que se ponga muy denso el ambiente que lo veamos un poco oscuro para que digamos tanta contaminación que hay pero a veces ni siquiera nos percatamos de eso tú hablabas ahorita por entre los ojos se nos pueden irritar pican porque no hablamos un poquito de eso si claro cuando la contaminación está entre amarillo y naranja que estamos hablando del nivel de partículas aumenta por encima de 50 o de 100 es claro que lo podemos mirar ahí pero yo me refiero físicamente exacto cómo lo podemos percibir puede haber más irritación en los ojos de lo habitual puede haber más laringitis de lo habitual o los pacientes que ya son pacientes pueden tener exacerbaciones de su patología y eso va relacionado directamente con la contaminación a eso sumémosle que cuando hay contaminación hay más propensión a adquirir infecciones virales entonces aquí va otra recomendación todos así no tengamos enfermedad respiratoria lavado de manos y alcohol glicerinado porque los virus pueden vivir sobre superficies que estamos tocando continuamente y esas superficies pueden tener el virus durante algunas horas sobreviviendo y nosotros al tocarlo llevarnos las manos a la nariz y la boca tener la contaminación entonces con respecto a los síntomas básicamente que aumentan los síntomas respiratorios incluso en personas que aún no han sido diagnosticadas con enfermedad Claudia y el contacto con las otras personas muchas veces nosotros pues aquí en Colombia siempre nos saludamos de beso en mejilla y muchas veces nos damos cuenta que estamos en un momento donde tenemos que las personas que estamos pasando por un episodio de gripa o de alguna alergia o de algo ser conscientes y decir te saludo hasta acá porque te puedo contagiar de algo entonces también ese lavado de manos y esa responsabilidad de cada uno con el otro sí yo creo que no podemos dejar de ser humanos porque eso es lo que somos como Colombia y como Caribe somos muy cariñosos que no se pierda pero el lavado de manos es fundamental incluso en unidades de cuidados intensivos se han hecho estudios serios y se ha demostrado en los hospitales por eso hay campañas que se llaman especialmente lavado de manos que la medida que más evita contagios y salva vidas es un adecuado lavado de manos que es simple eso y a veces no se hace es muy simple y es una campaña y es un medidor de calidad en las instituciones de salud que las personas los médicos se laven las manos entre paciente y paciente nosotros debemos hacerlo al llegar a la casa al salir al entrar a un baño al salir con eso y si soy responsable si tengo una enfermedad respiratoria de usar tapabocas no esparcir el virus con los niños seamos cuidadosos también no estar dando besos estar agarrando a los niños cuidarlos a ellos también y muy importante vacunarse sobre todo a la población enferma los pacientes mayores de 65 años con EPOC o asma o los niños menores de 5 años deben vacunarse en parte respiratoria influenza y neumococo para prevenir hay personas que hacen alergia o reacción a la vacuna pero eso no es un marcador para decir que no deben vacunarse me encanta esa recomendación que nos estás dando cuando hoy aprovechamos antes vamos a dejar un ratito aquí a Claudia porque regresamos con Susana y mientras tanto les vamos recordando los teléfonos 268-6033 para las personas que quieran venir a hacer un picnic el viernes a mí no me han dicho o sea no me han invitado pero tampoco me han dicho que no venga no 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 yo te invito mi parque tu casa aquí está aquí puedes venir como estoy en mi casa vendré el viernes al picnic pero usted que está en casita llámenos al 268-6033 y de esa manera pues se puede inscribir y participar estar con nosotros en ese picnic el viernes 28 aquí en mi parque tu casa seguimos con Susana y hablando de las terapias Susana ¿qué otra terapia podemos hacer? ahorita veíamos que una de las televidentes nos decía es que tengo mucha tos ¿hay de pronto algo que yo pueda ejercitar malos pulmones para prevenir la tos si es en el caso que se puede hacer y si ya la tengo ¿qué puedo hacer como para controlarla o para disminuirla? la idea es que como la tos es un mecanismo de defensa la tos hasta que no se vuelva algo crónico sea insoportable que no me deje dormir algo que me estorbe mucho la idea es no pararla porque la flema es mecanismo de defensa la tos es ese mecanismo de defensa entonces esos ejercicios que son así de burbujeo de expiración del aire también nos van a ayudar a producir la tos es más hay una de las técnicas respiratorias que es producir la tos o sea es bueno toser es bueno toser muy bien tenemos una llamada desde Moravia él es Nelva B Nelvaner Jaramillo buenos días ¿cómo estás? Nelvaner arroba punto com Nelvaner arroba punto com me gusta ¿cómo estás? muy bien ustedes pues yo las veo muy bien señoritas qué linda ¿cómo estás? Nelvaner bienvenida ¿cómo estás? mi parque tu casa ¿tienes alguna algún comentario del tema del día? ¿quieres participar en el picnic? ¿qué quieres? dime qué quieres yo quiero participar del picnic señoritas listo claro que sí vas a no pues es que esta invitada pues me encanta ojalá se gane en el banner ojalá se gane el picnic para que nos veamos el viernes no vaya a colgar para que se pueda escribir linda muchas gracias siga pues pendiente de mi parque tu casa me encanta la gente así tan alegre no es que no te digo que los televidentes que nos llaman tienen una energía tan bonita que uno como que automáticamente se sigue contagiando para iniciar el día entonces ¿qué otra terapia podemos realizar? bueno podemos utilizar bombas o guantes la técnica es la misma o sea tomar aire por la nariz y obviamente botarlo por la boca entonces ¿qué hay que hacer? como una aspiración larga prolongada volvemos a lo mismo esto que ayuda como la bomba o el guante generan resistencia van a fortalecer también los músculos respiratorios que eso es lo importante fortalecer todos los músculos que nos ayudan a la respiración el diafragma los músculos abdominales eso principalmente ¿y ese mismo ejercicio se hace con el guante? con el guante el mismo ¿cómo sería? ¿cuántas veces también lo puedo es recomendable para los pacientes que sufren alguna enfermedad pulmonar que como mínimo sean dos veces al día cinco repeticiones lo que ellos alcancen porque ellos también se tienen que conocer pues a veces pasa que cuando hacemos este tipo de ejercicios nos podemos marear darnos un poquito dolor de cabeza ¿es normal? ¿eso es normal o qué síntomas se pueden presentar que uno diga bueno ahí ya debo detener o...? el mareo es normal porque nosotros no estamos acostumbrados a respirar de esa manera ni a hacer un esfuerzo tan grande por eso es tan importante que los pacientes sepan se conozcan sepan conocerse ¿cierto? que lo hagan con calma lo hagan despacio y si tienen que parar en algún momento lo paren descanse y vuelvan y lo hagan o sea que con la práctica en el tiempo puede ser que ya hagamos este ejercicio sin problema entonces con el guante sería lo mismo tomamos el aire por la nariz eso es lo que debemos hacer el guante genera menos resistencia que la bomba listo doctora de pronto perdón para las personas más adultas este sería ideal ese sería ideal y ir avanzando muy bien progresivo listo doctora nos cuenta para profundizar en la respuesta de lo que mencionabas lo que produce mareo es el eliminar CO2 si generalmente los pacientes que son a los que recomendamos estas técnicas retienen CO2 porque su mecanismo de ventilación está insuficiente es inadecuado precisamente por la enfermedad que padecen al hacer el ejercicio son los que menos padecen de mareo una persona sana puede que si sienta esos síntomas y de pronto es que está excediéndose en la ventilación ventilar es meter mucho aire sacar mucho aire más de lo que el organismo necesita hay gente que de pronto no sabe que es el CO2 contémosle el dióxido de carbono es el producto que desechamos cuando expiramos nosotros respiramos oxígeno inhalamos oxígeno que es lo que necesitamos obviamente con todos los demás componentes del aire y cuando exhalamos el producto de desecho es el dióxido de carbono cuando barremos mucho dióxido de carbono barremos quiere decir eliminamos más eso se baja a unos niveles ocurre por ejemplo en las personas ansiosas que hacen lo que se llama hiperventilar y eso produce mareo produce calambres tuerce las manos y lo recomendado para esas personas es respirar en una bolsa de papel para que vuelvan a reinalar ese CO2 que se bajó tanto y vuelva a sus niveles normales gracias por esa precisión que nos hace la doctora Claudia y vamos ya volvemos vamos a regresar con huesos porque aquí tenemos muchas ganas de entrenar hoy así la respiración la espero a las 10 de la mañana para que entrenemos ahorita en el gimnasio del canal bueno me gusta pero usted no tiene programa ahora cuando salga a las 11 de la mañana no se pierdan entendiendo mi agua aprovecharemos listo huesos entonces otro ejercicio que podamos hacer en casa bueno ese ejercicio puede variar de acuerdo a la edad al nivel de actividad física que tenga la persona y es básicamente saltos de payaso que es abrir y cerrar brazos y piernas ok entonces está acompañado con salto si soy una persona mayor sufro de osteoporosis o artritis lo recomendable es abrir piernas primero y llevar brazos arriba y luego cerrar y bajar los brazos como le aumento la intensidad al ejercicio pues saltando y llevando una velocidad un poco más rápida pero digamos si esta persona que está empezando a hacer su actividad física se empieza a agitar mucho empieza a sentir que le falta al aire la recomendación ahí ya entra algo que son las cargas del ejercicio aunque es un ejercicio que no tiene peso estamos trabajando con el peso corporal entonces digamos en mi caso yo peso 60 kilogramos yo estoy movilizando 60 kilogramos en cada movimiento que toca hacer ya distribuirlo con pausas de descanso entonces realizo más o menos 15-20 repeticiones del ejercicio cuánto descanso más o menos un minuto puede ser para poder regresar como otra vez a la postura con la que inicie en mi respiración y así hago un entrenamiento de intervalos vamos a saludar a una televidente que se comunica desde la milagrosa ella es Lina Rivillas Lina cómo estás muy buenos días muy bien y ustedes muy bien estás haciendo ejercicio con nosotros allá en casita o no pero por supuesto me encanta tener la pinta deportiva también ahí sabes qué porque no nos mandas foto mi parquetucasa arroba telemedellín.tv nos mandas la foto y te vemos como estás con la pinta deportiva haciendo el ejercicio y mañana te podemos mostrar aquí en directo en mi parquetucasa prometido prometido listo Lina Lina tienes alguna intervención algo que quieras mencionar para el tema del día o quieres el picnic qué quieres bueno en realidad llamo por tres cosas la primera para felicitaros por el programa me encanta es un programa que creo que hacía falta en la televisión para nosotros aquí en Antioquia te admiro mucho Manuela para mí eres una excelente presentadora y bueno creo que la vida lo va poniendo en los caminos que corresponde y lo tercero quería también participar en el picnic listo claro que sí no vayas a colgar para que te puedas inscribir y Lina espero tu video tu fotico para que lo presentemos mañana y qué delicia que te puedas ganar ay no yo no sé pero este sorteo hay que ah no espere les tengo un chisme me están diciendo en este momento por el apuntador que ya no van a ser dos pases dobles sino tres pases dobles así que Lina está la posibilidad de que nos conozcamos y que estés acá conmigo presentando muchas gracias por todos esos buenos comentarios que hacen y una cosa una cosa Manu el viernes vamos a hacer esa actividad aquí en mi parque tu casa pero la invitación está abierta para que la gente venga y día a día pueden venir a ser parte de este espacio aquí la entrada es gratuita al canal parque pueden estar en el programa y disfrutar en este espacio tan bonito yo encantada de conectar aquí con toda esta gente además te cuento que esta semana vino una señora que estábamos hablando de ejercicios de actividad física para personas mayores y ella dijo pues me pongo la sudadera y se vino para el parque y estuvo acá con nosotros y entró al programa entonces la idea es que ustedes puedan participar también vienen y conocen el canal parque telemedellín recuerden que en la parte de arriba tenemos el poblado en la parte de abajo tenemos Las Vegas es muy fácil llegar hay parqueadero es gratis es de todo pero quiero más ejercicio ¿con qué seguimos? bueno entonces ya vimos la sentadilla y ya vimos los saltos de payas estos dos ejercicios lo podemos combinar hacer 15 repeticiones de sentadillas pueden ser ya lo vimos completas o hacia una sillita o un cajón pero supongamos que yo estoy en mi casa y quiero realizar otro ejercicio que implique un poquito más de intensidad entonces pueden imaginar que esto es una silla de la sala un mueble fácil vamos a ubicar nuestras manos apoyadas y a llevar las piernas un poquito más adelante con una pequeña flexión de rodilla si apenas estoy iniciando puede ser si voy apenas a iniciar lo que hago es llevar los salones un poquito más cerca a la sillita al mueble o en este caso a un bar veamos los tres puntos intermedios que podría ser el básico para la persona que está pesando que lo pueda hacer flexión o un poquito cerca hacia el objeto en el que voy a trabajar y lo que voy a hacer es descender sin llevar los hombros hacia adelante y subir es muy importante la respiración y la postura del cuerpo listo sabes que tenés llamada en este momento acá en mi parque en tu casa Héctor ¿cómo estás? desde Belén Rincón ajá muy buenos días ¿cómo están? súper bien ¿y vos? muy bien me podría Manuela señor cuénteme niña yo vivo enamorado de usted ah no hoy es tu día me va a dejar su teléfono ahí hoy es mi día porque es que usted es una niña hermosa usted me llena de ánimo todos los días por la mañana no mi Dios le pague usted ya me hizo el día se lo digo don Héctor pues que ya me lo hizo ah muy bien Manuela mira para hacerle una preguntita a la niña de los ¿ahuesos? sí sí señor ahí lo está escuchando viviendo claro lo que pasa es que yo ya cumplí 60 años ajá qué bien pero me siento como un niño de 15 excelente entonces el cual es que a mí me resultó un problemita en la parte del pie arribita por estarme agachando un poquitico más y bajar más de la rodilla que ella dice ahí de la altura de la silla sí entonces a ver ella qué me sugiere a mí para cambiar como o no bajar tanto o subir más o estirar un húbre como a las piernas Manuela muchísimas gracias por lo que usted me pueda decir y si voy a enamorar de usted todos los días las miro ay don Héctor a mi Dios le pague muchas gracias de corazón por esa llamada y por decirme todo eso tan bonito voy a invitar a Héctor en estos días a entendiendo a mi abuela para que te conozca además me lo promete prometido no vaya a colgar para que Sandra ahorita le dé pasen los datos suyos y nos podamos conocer qué le podemos responder a don Héctor para que vea cuál es el correcto movimiento que debía hacer bien don Héctor si tenemos una patología y no he ido al médico lo primero es saber qué tengo si es una afección articular si es solamente una dolencia de los músculos o sea a nivel del tejido muscular o si simplemente es una consecuencia de un movimiento o una mala postura ok uno de los ejercicios más recomendados es la caminata la caminata que se puede hacer en cualquier espacio se puede subir y bajar la intensidad en cuanto a la velocidad de la ejecución y le puedo poner por ejemplo obstáculos entonces caminar y hacer desviaciones en la caminata caminar hacia adelante hacia atrás o incrementar la caminata hasta llegar a una especie de trote no muy intenso porque si es una afección a nivel de rodilla si yo le genero muchísimo más impacto puedo incrementar esa patología a nivel articular y eso es siempre siempre controlando la respiración siempre es muy importante aunque las personas llevan la respiración como a un segundo plano la respiración hace que se active muchísimo mejor la contracción muscular que es que yo mis músculos se coordinen de manera tal que generen un movimiento efectivo y que active mejor unos procesos que hacen que el músculo se nutra a partir de digamos las grasas entonces ahí viene lo que a la gente le gusta bajar de peso disminuyendo el tejido graso perfecto con esa recomendación vamos a hacer un corte y ya regresamos a mi parque tu casa estás viendo mi parque tu casa mi parque tu casa y ahí veían apachito y apachita las mascotas me encantan las imágenes que nos regala el canal parque telemedicina hermosas bueno seguimos ya terminando prácticamente este espacio de hoy y sobre todo que vamos a terminar con conclusiones muy puntuales que nos van a dejar los especialistas que tenemos hoy Claudia Patricia Díaz médica internista y neumóloga cuáles son las conclusiones para el tema que tratamos hoy bueno primero agradecerte este espacio es espectacular segundo tenemos que ser conscientes de que la contaminación existe y tenemos que cuidarnos lavado de manos uso de filtros adecuados en tapabocas en situaciones especiales para los que nos ven y son enfermos respiratorios podrán pensar que estos ejercicios no son para ellos claro que sí los pacientes con enfermedad respiratoria deben hacer ejercicio obviamente tienen que seguir recomendaciones de su médico o de su fisioterapeuta usar inhaladores de la manera adecuada en algunos casos requieren usar oxígeno para hacer el ejercicio pero es importante que el paciente respiratorio haga ejercicio para la señora que llamó que decía que tenía tos la recomendación es consultar vacunarse y finalmente cuidarnos unos a los otros perfecto doctora redes donde la pueden encontrar bueno redes personales no manejo ok pero tengo un correo que es cdiazbosa arroba neumomed.com y ahí me pueden contactar muchas gracias muchas gracias por todas esas recomendaciones que nos diste el día de hoy espero que vuelvas pronto para que sigamos hablando de este tema y nos vamos con las recomendaciones de la fisioterapeuta Susana Santarriaga vamos a ver que recomendación final nos puedes dejar hoy acá bueno las recomendaciones para los pacientes que están con enfermedades POC asma ejercicios como estos que hicimos ahorita de labios fruncidos alargando la botada del aire hacerlo en ambientes libres con árboles ese aspecto o sea aquí genial acá se pueden venir para el canal Parque Telemedellín y hacen los ejercicios acá así es listo y la frecuencia con la que la deben hacer mínimo dos veces al día mínimo dos veces al día de 5 a 10 repeticiones listo Susana redes no no tengo redes correo electrónico de lugar ubicar en susanas arroba neumomed.com perfecto gracias por venir muchas gracias por estar acá vámonos con huesos además que esta mujer tiene pues un cuerpazo es que karateka uno dando la patada pues así gigante huesos ahorita me tenés que hacer la patada voladora porque no me voy no te dejo ir listo con las conclusiones que tenemos que podemos dar ahorita lo decía la doctora y es personas con enfermedades respiratorias si deben o si pueden hacer ejercicio es una obligación actualmente que las personas estén activos en ejercicio en deporte en práctica de actividades físicas actualmente tenemos muchos medios para hacerlo uno de ellos es por ejemplo en deportes que tiene actividades gratuitas que simplemente es inscribirse y tener la motivación alta para realizarlas otra es el aprovechamiento de espacios al aire libre un parque con un pasamanos es uno de los elementos más básicos que yo puedo aprovechar para hacer dominadas para hacer lo que sea entonces simplemente tener primero motivación segundo si voy a ir a un espacio de centros de acondicionamiento estar con una dirección profesional y tercero que siempre haya un seguimiento médico si tengo afecciones patologías saber que tengo y ya eso es todo muy bien Indeportes en Antioquia Inder en Medellín tenemos opciones la verdad es que es una cuestión también de actitud de ganas de estar cada vez mejor y eso es lo que queremos con los espacios que hacemos aquí en Telemedellín que tenemos conciencia que vivamos más sanamente y hoy pues me encantó el tema que tuvimos ¿Tú sí tienes redes? Sí Claro que sí también redes sociales me encuentran como Coach Bones o Coach Bones para deletrarlo más fácil ahí lo tenemos en pantalla de todas partes y mi correo es coachbonesm arroba gmail.com estoy a toda la disposición de todo tipo de personas inclusive de discapacidad muy bien Bones Huesos 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 de todo muchas gracias por estar acá en el programa en mi parque tu casa gracias por todas las recomendaciones que nos dice y ya llegó el momento triste del programa que es despedirme decir adiós pero bueno aquí seguimos conectados con todos los programas maravillosos que tenemos para todos los televidentes de Telemedellín así es recuerden que la cita que ustedes tienen con mi parque tu casa es de lunes a viernes a las 9 de la mañana no olviden que mañana tendremos otros temas referentes a la vida saludable para que nos conectemos con el ser así que los esperamos y que tengan un feliz día un feliz martes quedémonos aquí respirando sí no la patada que fiesta no no es que comer no 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 no